Oh, Fenterreta Es el gastrondario Un nuevo movimiento De solidaridad Y muchos alimentos Ten compasión Ayuda y sentirás un emoción Con fuerza y alegría y devoción Sabrás ser mejor persona Y podrás cantar Fenterreta y Vineja Oye Fenterreta y Vineja ¿Qué esperas? Únete al nuevo movimiento De Fenterreta con el gastrondario De la comunidad valenciana Te lo dice Paquire Oh, eh, eh Y Fenterreta Uh, oh, uh, 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 oh, uh, oh, 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 oh Fenterreta Y Paquire ¡Gracias!